Cindy es una chava super fresa de San Pedro, que tiene 23 años y ya está quedada, y que está desesperada por casarse bien. Me encanta porque toda su vida está así estructurada para su objetivo, su santo grial, que es encontrar un buen marido. La fama de Cindy la regia ha rebasado fronteras y ha encontrado en el mundo virtual un eco tremendo. Son miles los seguidores en redes sociales, muchas quieren ser como ella, o se ven reflejadas en ella, en Cindy. Yo le debo internet mi infusión, sí tiene como 20 mil seguidores en Facebook y en Twitter unos 7 mil. Cindy la regia tiene un lenguaje propio y característico. Oyendo a las niñas fresas hacer sus informaciones tradicionales, que le dices a alguien güey, y dije, bueno, es que suena como goey, ¿no? Sí, lo local definitivamente fue lo que atrajo a mucha gente a ello, ¿no? Y aunque pareciera ser un personaje frío y superficial, lo cierto es que la fama que ha adquirido se centra en esa crítica social que va implícita en su forma de vida y en esa búsqueda por casarse, y casarse bien, esperemos que un día lo logre, y claro, que nos envíe a la voz. José Luis García, Las Noticias Televisa, Mundial.